De Nuestra Señora de Aparecida, esperamos que escuchemos todo, ¿verdad? Con mucha atención. La historia cuenta que en el año de 1717, el gobernador de Sao Pablo, Don Pedro de Almeida, donde pasó por la villa de Guarantiquetá, camino a Villarrica. Por tal motivo, los pobladores del lugar, queriendo agarrar al invitado, solicitaron pescadores. Estos hombres se encontraban en el río Paraíba, arrojando sus redes en el agua. La pesca era muy pobre. Cuando de repente, al levantar una de ellas, encontraron una figura rota de terracota de la Virgen de la Concepción, de tan solo 36 centímetros. Primero, hallaron el cuerpo, y al arrojar otra vez la red, lograron ubicar la cabeza. Luego del suceso de la pesca, que hasta ese momento había sido muy escasa, fue tan abundante que tuvieron que volver a la costa por el peso que tenían sus pequeñas embarcaciones. Una señora, la esposa del pescador, llevó la imagen a su casa y le realizó un pequeño altar. Unos años después, crearon un enorme onatorio, lugar que era visitado por todos los lugareños. El 5 de mayo de 1743, se comenzó a construir un templo en su honor, que se inauguró el 26 de julio de 1745, venerando a la Virgen bajo la vocación de Nuestra Señora Aparecida. El pueblo de Nuestra Señora Aparecida, se encuentra a unos cuantos kilómetros de la villa del estado de Sao Paulo. Se ignora completamente cómo es que la imagen fue a parar al río, pero sí se conoce su autor, un conje de Sao Paulo, llamado Frey Agostino de Jesús, quien la moldeó en el año de 1650. La Virgen es de color moreno y está vestida con un manto grueso cortado. Sus manos se ubican en el pecho, en posición de oración. La Virgen fue coronada solemnemente en 1904 por don José de Camargo Barro, obispo de Sao Paulo. El 16 de julio de 1930, el Papa Pío VI declaró a Nuestra Señora Aparecida patrona de Brasil. El 4 de julio de 1980, el Papa Juan Pablo II visitó el santuario y le dio el título de basílica. Durante 15 años, la imagen permaneció en la residencia del pescador Felipe Pedroso, donde los pescadores se reunían para rezar. La devoción fue creciendo en el pueblo, pues se decía que muchos favores fueron alcanzados por aquellas personas que rezaban delante de la imagen. La fama de los poderes extraordinarios de Nuestra Señora llegó hasta otras regiones del Brasil. Se construyó una capilla, que pronto quedó pequeña. Debido al aumento de pieles, se inició la construcción de una gran iglesia, la actual basílica de Nuestra Señora de Aparecida. Llevando un custodio a un preso, entró a la basílica de la señora de Aparecida. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!